Y luego también el tema de inteligencia artificial que no para de crecer que eso es una pasada lo de inteligencia artificial y todo lo que se viene de ahora en adelante yo pienso que la siguiente revolución industrial donde está el nicho que tiene mucho potencial y mucho futuro son los nanobots ¿Qué es esto? Los nanobots son unos organismos bueno, podríamos decirlo son unos organismos robóticos microscópicos que lo que podrían hacerse es vamos a poner un ejemplo a nivel de salud imagínate que tienes un cáncer vale, perfecto hay unos nanobots que están desarrollados única y exclusivamente para atacar células cancerígenas en lugar de meterte lo que podríamos decir que es la... ¿Cómo se llama esto? la quimioterapia te meten los nanobots en el cuerpo y tienen una programación a través de una IA que dice Apple el cáncer este cáncer de tal van ahí te meten por el cuerpo te van por aquí son como células como si fueran glóbulos rojos o linfocitos llegan al cáncer lo atacan masivamente y lo destruyen por completo ¿Y tú crees que esto es algo que más que de ciencia ficción? Eso es un ejemplo de una enfermedad como puede ser el cáncer ¿Pero tú crees que eso es algo que podemos vivir en los próximos 10, 20 años? 10 no pero 20 o 30 sí porque a la velocidad que va la tecnología es una locura y eso es un ejemplo que te he puesto de una enfermedad como puede ser el cáncer también podría ser tema de Alzheimer por ejemplo que lo que es la mielina que es la capa que recubre las neuronas que se pongan en los nanobots y que ayuden a que los neurotransmisores sigan funcionando o sea es que es una locura la capacidad que podrían tener esto o que te construyan una obra de arte en vez de con una máquina 3D que se pongan todas así y que te la construyan ¿Y a nivel de esperanza de vida podrían ayudar en el tema de los telómeros y todo esto? Sí lo que hay de hecho hablaba un estudio recientemente de que a ver yo no lo creo a mí me parece una chifladura que decían de tema de inmortalidad de que el ser humano podía ser inmortal con los nanobots porque lo que cogerían son células madre la inyectarían durante el cuerpo reconstruirían completamente tu organismo desde cero y retrasarían masivamente el envejecimiento celular y del cuerpo humano claro a mí eso me parece muy complicado pero que sí que pueden alargar la esperanza de vida de una persona o mantenerla mucho más joven eso sí que puede ser posible pero que hablen de inmortalidad aparte yo estoy en contra de la inmortalidad